¿Qué onda? ¿Cómo va mi gente? Los estuve leyendo en los comentarios y pusieron este video de las balaceras del Culiacán. Sé que me dijeron que fueron dos. Vamos, creo que a ver el primero. Así que el Culiacanazo, vamos a ver qué onda. Buenas noches, en punto. Un día muy intenso y con información hay que decirlo, muy contradictoria. Por eso nos vamos a ir paso a paso. A las 5 de la tarde del día de hoy, fuentes del gobierno federal confirmaron en punto la detención de Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo. Me pone nerviosa que hable así de costado en vez de hablar de frente. Habla así la mina. Hoy vamos a ir paso a paso. Guzmán. Esto habría sido en un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Incluso, hay que decirlo, recibimos la siguiente imagen presuntamente de Ovidio Guzmán tomada el día de hoy detenido. Ovidio Guzmán López es hijo del Chapo Guzmán y de Griselda López, ahijado de Ismael El Mayo Zambada, el otro líder histórico del cártel de Sinaloa y considerado además uno de los herederos operativos del cártel. O sea, el chabón Ovidio sí o sí fue una herencia le dejaron el cártel, una herencia mal. Tipo, tomá, en vez de a mí me dejan herencia a mi casa, a Ovidio le dejaron el cártel, amigo. Olvídate. Can, grupos de civiles armados, presuntos integrantes desde luego del cártel de Sinaloa, reaccionaron violentamente a esta detención, provocando balaceras, quema de vehículos y pánico. Y además, facilitando la fuga de 20 reos del penal de Aguaruto. Empezamos con esto, que fue lo que afectó a la ciudadanía. A ver. A los cinco y los papás. No le creo a los papás. No, rey guionbo. ¡Ah, mí me los abres! Minutos después de tiempo del centro de México, usuarios de redes sociales comenzaron a reportar balaceras y presencia de hombres armados en distintas zonas de la capital sinaloense. Ajá. Se vieron en la avenida Álvaro Obregón, la calle más céntrica e importante de Culiacán, donde se encuentran la catedral y el hospital general. O sea, lo que yo entendí, entendimos del otro video y explicaron más o menos en los comentarios de YouTube, es que un grupo de gente por el tema del arresto de Ovidio Guzmán, se pusieron a las balaceras para que lo liberen. Y de eso estuvieron escapando 20 prisioneros también, gracias a eso. ¿También va a tirar, no manche? No manche, no manche. ¡Qué locura para la gente que vive ahí! Allá están por atrás, por la calle de atrás. ¡Echemos al grámenos, irse a los dos! ¡Atrás! ¡Esterraja lo macizo, mejor de valor, Gema! En este momento nos encontramos en el desarrollo urbano Tres Ríos. Imaginate que vos, tipo, te levantás un día común y pasa esto en tu barrio. ¿Qué haces? Yo me, no sé, tipo, me refugio donde más pueda. De apenas hace unos pocos minutos se registró un fuerte enfrentamiento. Pero vieron que la gente por grabar hoy en día, por tener todo con el celular, se atreve a más, ¿no? Se atreve a ponerse en el medio de la balacera por tener algo inédito en el celo y poder subirlo a las redes sociales. Es una locura eso. De manera casi simultánea, se reportaron enfrentamientos en la zona de la Fiscalía General del Estado, en el sector conocido como Tres Ríos. Minutos antes, a cuatro cuadras de ahí, en el cruce de las calles Alejandro Avilés y Boulevard Manuel Romero, elementos del Ejército y la Guardia Nacional ingresaron a un domicilio donde se encontraba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. La zona se ubica muy cerca de Fórum Tres Ríos, considerada una zona comercial y residencial de alto poder adquisitivo. La reacción de sicarios del cártel de Sinaloa fue inmediata. No sé, Lexu, no sabría decirle, amigo. Hay una fuerte balacera en el sector del Avenida Universitarios y... ¡Oh, no! ¡Oh, alto miedo! No, 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 y la música de fondo. Mientras escuchamos los tiros. Cine. A ver. Así como el pánico de los habitantes que donde estuvieran buscaban ponerse a salvo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Sí, olvídate, te pones a rezar ahí. No tengan miedo. Confiden en Dios. Alaben a Dios. A familias enteras, la violencia los sorprendió en las calles de una ciudad paralizada. Vámonos, vámonos, están tirando, están tirando. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí quédense. No, ahí con la nena, no. Aquí no es el suelo. No. ¿Por qué no es el suelo? ¿Por qué? Ay, no, pero un nena era traumante eso, chicos. ¿Ya se fueron? Vámonos. Oye, no, todavía sigue tirando balazos, güey. Vámonos, hija. Súbete, súbete, súbete rápido. Rápido. Rápido, mi mamá. Rápido. Rápido. Eh, pues, se iban escuchando balazos, ¿no? Súbete. Encima, ahí, con todo el aglomeramiento de autos, o sea, todos parados, no te podés ir a ningún lado. O sea, salís del auto por un tema de seguridad de que no te tiran una bala y justo caigan en el auto y ahora te metés de vuelta y quedás ahí también medio parado. Había calles cerradas, bloqueadas con vehículos de la delincuencia, autos incendiados, hombres organizándose con la intención de sembrar el caos. La violencia llegó hasta zonas más alejadas del centro, como el Jardín Botánico o la zona de la salida a Mazatlán. Ahí está un chaval muerto. No. Ay, no vamos a... Un chaval muerto. No, no me quiero. La alerta se extendió incluso al cuartel militar de Culiacán. Ey, ey, váyanse. Toda la barda, desplíganse. Pero no se vayan a pegar la barda, busquen en qué cubrirse y estén atentos. Ey, córrese, cuanté, córrese. Hacia el fondo, hacia la puerta. En el colmo del caos, se reportó la fuga de al menos 20 internos del penal de Aguarú. Están escapando los internos del penal, chicos. Qué locura, boludo. Se los están llevando. No, pero la camioneta, los están liberando. No, chicos. Con rifles, están quitando carros, miren. Ese carro, ese auto ahí, regaladísimo, ya está, tipo, ya era el auto, la persona, todo. Fue hasta las 6 de la tarde con 57 minutos Tiempo del Centro que el gobierno de Sinaloa hizo un llamado público a la calma. Pidió a la población no salir a las calles y estar pendiente de avisos oficiales. Al mismo tiempo, instituciones educativas y deportivas anunciaron suspensión de actividades para este viernes. Sí, olvídate todo. Tarde baja todo ahí. Imágenes hoy de Culiacán, Sinaloa y a las 6 de la tarde con 21 minutos al llegar al aeropuerto en la Ciudad de México para tomar un vuelo rumbo a Oaxaca. Se le preguntó, se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación que se estaba viviendo en Culiacán. Esto respondió. A ver qué responde. Vamos a informar más tarde. Lo va a hacer el gabinete de seguridad. Están reunidos y ellos van a dar el informe. Pero hay que esperarnos. Vamos a esperarnos y ahí les van a informar. ¿Fue operación de la CEDE? Pero no dijo nada más que esperar. No, nada más. Les van a informar más tarde. 8.28 de la noche la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal publicó un video en el que aparecen los integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional encabezados por Alfonso Durazo quien dijo lo siguiente. El día de hoy a las 15.30 horas una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán Sinaloa cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad generando una situación de pánico con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la ciudad de la sociedad culiacanense los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones igualmente tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes el gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos muchas gracias por su atención desde luego nos llamó poderosamente la atención que hablara de que acordaron suspender dichas acciones porque porque al mismo tiempo nosotros seguíamos recibiendo la confirmación por parte de elementos que participaron en el operativo que estaba detenido justamente el hijo del chapo por eso logramos hablar con el secretario Durazo cuando se encontraba ya al interior del avión que lo está llevando a Curiacán no había despegado aún aquí de México me dijo el secretario Durazo que efectivamente habían entrado a una casa donde estaba el hijo del chapo Ovidio Guzmán López pero que al sentirse en inferioridad numérica habían optado por retirarse sin el detenido esto fue lo único que me dijo si ustedes tienen 5 años riéndose que alguien se llama Durazo el apellido lo duro son ustedes sin embargo minutos después de esta conversación Hola Aleje no respondo privados si querés hablar habla acá en el chat del stream no respondo mensajes privados ¿sabes? ¿qué onda? Saitam hola Nami Presidenta de Causa en Común María Elena Morera cuestionó en Twitter ¿qué significan las palabras de Alfonso Durazo? ¿que soltaron al hijo del chapo que suspendieron las operaciones o qué? Jesús Valencia el subsecretario de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo tuiteó en respuesta a María Elena Morera lo siguiente señora no mal informe el hijo del chapo está detenido entienda el mensaje minutos después borró el mensaje desde ese momento no hemos tenido más información proveniente del gobierno federal solo aclarando mientras el secretario Durazo decía que habían liberado las personas que habían participado en el operativo seguían sosteniendo que el hijo del chapo había sido detenido y que seguía bajo custodia de ellos y quiero que observemos estas imágenes que corresponden al sector de Tres Ríos y a las calles en que se llevó a cabo el operativo estas son imágenes de ese momento en que ellos entran a una casa en ese lugar y en donde se habrían encontrado con cuatro personas como dijo el secretario Durazo entre quienes estaba justamente Ovidio Guzmán el hijo del chapo lo que llama la atención es que estas imágenes pues más bien muestran un operativo que parecería planificado si esta parte de la operativa lo vimos en el otro video que está en el canal difícil y me llamó un patrullaje de rutina insisto de la guardia nacional en compañía del ejército mexicano estas son las imágenes del momento en que se habría ingresado a la casa en donde estaba Ovidio y donde suponemos en algún lado tienen que haber sacado la fotografía que después se envió una fotografía de el día de hoy que podemos decir liberaron al chapo fue para pacificar Culiacán no previeron las reacciones estaba planeado y no previeron las reacciones que iban a tener los grupos criminales la verdad son muchas preguntas que esta noche no podemos responderle y esperamos que las autoridades lo hagan en las próximas Yo creo que con este video entendí un poquito más de lo que fue el primer Culiacanazo que se dio a entender que estuvo bueno las imágenes de cada bueno no sobreviviente pero de cada persona que estuvo en el momento de la balacera de lo que sucedió de cómo se escaparon los prisioneros y que terminó terminó terminaron liberando a Ovidio así que nada está bueno que me lo hayan recomendado para saber y tener en cuenta bien lo que fue el Culiacanazo así que nada espero que les haya gustado la reacción y bueno nos estaremos viendo por acá les mando un besito un besito un besito